No, cual no, ya, Sonia, pero es Sonia Irene, feliz cumpleaños Happy birthday to you Buena Irene, Diego Happy birthday to you Irene, Diego Esther del Parrol, feliz cumpleaños Dios, Dios Hoy estamos siempre cumpliendo con los saludos de cumpleaños Solterito Y Solterita Buenas José Manuel Chichas 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 Arriba, arriba son cumpleaños Elito que hay a los cumpleaños Chico Esther Lali Haberzo Guadalu Ile Oh, oh, oh Chengua Bonchi Amuchi Romero Ahora Chichas ¡Adiós dice! ¡Suena! ¡Bonitzi! ¡No te voy a chacero! ¡Eh, Bonitzi! ¡Bonitzi! ¡Bonitzi! ¡Gracias a Dios! ¡Soy sincero! ¡Bimí! ¡Soy sincero! ¡Gracias a Dios! ¡Soy sincero! ¡Bimí! ¡Soy sincero! Que eres mi favor, que soy un ganero, si me esborracho el puertero Que eres mi favor, que soy otro amor, si otro amor corrida Está rico siempre en octubre ¡Bonitzi! ¡Gracias! ¡Adiós! Con el novio feliz, el sonido no vio más su enterito concoto felizo, su enterito no mi ir ala huuh willu arr su enterito concoto felizo, su enterito no mi ir ala su enterito concoto felizo, su enterito no mi ir ala Series deicated Nando Cabrones Los salteritos y los salteritas Cerro Salmanocito Fuera mi hermano Maiere, Mauricio Dios de Lima Jesús de Le Some Lanch King Alturo Siber F biod Kol Señor Luís Es decir, no solo No situación O sea yo Sé sincero No olvidé No sol a tener Señor No solo Sé sincero No olvidé No olvidé Que me importa si me alero, si me emborraba, ya porque quiero Que me importa si lo tomo, si yo tomo con mi patina Oh, Madrid Aquileta, Madrid 2017 ¡Jote! 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 Viola! ¡Jote! ¡Jote! ¡Janderbud! El köy! ¡J promise! ¡Jざ! ¡J Ollie! Loquio Funtobar Windy César Tobar Sandir Ericka Tobar César Tobar Funti Funti Panade Cabecedero Junior Loquio Junior El único Vaya 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 Hoy Salud